Pero la gente no deja de criticar, la gente se va a salir a criticando sin saber, aunque en momentos como el que te voy a presentar, la crítica puede que tenga sentido. Y veamos este video donde aparecen Maribel Guardia, África Zavala y Victoria Rufo han hecho un TikTok donde las tres bailan y Victoria Rufo ha recibido un chaparrón de crítica. Mira esto. ¿Por qué? ¿Por qué las críticas? O sea, mira. Dicen que la crítica porque Victoria no está bien y está descoordinada. Primero te voy a decir una cosa. Sí está descoordinada, pero yo que he sido bailarín, te digo, es muy difícil poner a varias personas haciendo todos los movimientos a la misma vez, sobre todo si no tienes la costumbre. Y está la prueba en mira Maribel como lo hace perfecto y la propia África es la primera que se equivoca. Lo que pasa es que lo disimula muy bien. Mira, si lo vemos una vez más. Mira, ahí se mueve. ¿Ves? Y África se va a equivocar primero. La vas a ver. Mírala. ¿Ves? Ahora, Victoria no supo disimularlo. Es todo lo que ha pasado. Es todo lo que ha pasado. Démosle un voto de fe de que en la medida que siga bailando y haciendo TikTok lo va a hacer mucho mejor. La verdad es que a mí me parece maravilloso lo que ha hecho. Se atrevió a lo que muchos llaman a hacer lo que no necesariamente estamos acostumbrados a hacer. Ella es una primerísima actriz, es la protagonista de la telenovela Corona de Lágrimas. Seguro Mari la embadurnó. Y vamos a hacerlo, amiga, vamos a hacerlo. Porque Victoria no es de hacer ese tipo de cosas. Y claro, no lo es que este TikTok ha sido tendencia. Pero entonces ya le fueron a preguntar a África Zavala al respecto y vean lo que dice de las críticas que le hicieron a la gran Victoria Rufo por su bailecito. Sí, el primer TikTok de Vicky. Le ha ido súper bien. Bueno, es que ¿quién no quiere a Vicky? Ya está aprendiendo. De hecho, ya tiene su propio TikTok. Hoy subió su video, así que seguramente le irá muy bien. Oye, pero la criticaron mucho y muchos nos identificamos con ella, que no tenemos ritmo. Nadie la criticó. Al contrario, toda la gente puso que todos eran Vicky, incluida yo. Y todo el mundo ama a Vicky y ponían Vicky, eres preciosa y todo. La verdad es que la aman. La aman y siempre le ponen cosas buenas. Así que eso está bien. Ahora, te digo una cosa. Pero hay que darle una medalla a Victoria Rufo por una cosa. Yo no me atrevo a pararme al lado de Maribel Guardia a hacer ella. No me atrevo porque es como que no nos vemos. Tú que eres amiga de ella, tú te revives a pararte al lado de Maribel a bailar. No, cuando yo me tengo que hacer una foto al lado de ella, digo, ay Dios mío, no, por favor, Maribel. Es que no. Perfecta, perfecta. Sí, es muy complicado, es muy complicado. El otro día me pasó otra cosa también, que tuve que grabar unas cosas con Andrea Mesa, la Miss Universo mexicana. Y yo decía, ay, no, por favor. No me pongan a la Miss Universo a mi lado. Son mujeres escolares. A mí me pasó que yo bailé durante muchos años y cuando ponen música yo me siento bastante confiadito. Y en un cumpleaños tuyo me tocó bailar con Maribel y yo decía, ay, qué pena lo que yo estoy haciendo. No, para nada. Oye, tú, Miguel Ángel, tú eres el rey del mundo en Cuba y en muchos países. Así que tú, imagínate. Victoria definitivamente no tiene flow, dice María del Milagro. Nico, pero lo hiciste todo. Bueno, yo, que sabéis que soy un poco antiguo y no acabo de entender muchas veces el uso exagerado de las redes sociales, pues a mí me sigue llamando la atención que unas señoras ya un poquito saliendo de la adolescencia, pues se dediquen a estas cosas así. Y te puede pasar esto, que bueno, igual está muy bien y se hace viral y todos te queremos y todos somos tú. Y ha abierto su cuenta. A mí la verdad que no acabo de digerir muy bien estas cosas, sobre todo en gente, pues son pero con una trayectoria profesional, con... Todo el mundo es libre, hace lo que quiera, pero creo que se pueden hacer otras cosas que estar bailando en TikTok todo el día imitando lo que han hecho unos imitándose los unos a los otros. No sé, la vida me parece que tiene otras cosas más interesantes. Déjame decirte algo, Nicolás. Hay que tener sentido del humor y uno tiene que darse un voto, un voto de posibilidad. ¿Tú participaste en un concurso de baile? Si a mí el baile me encanta, me encantaría bailar como tú, me encantaría bailar a nosotros. No, no, no te compares conmigo, no estamos hablando de eso. Usted participó en un concurso de baile, ¿usted es bailarín? ¿Qué tiene que ver eso con el...? Yo estoy criticando el TikTok, no estoy criticando... No, pero está diciendo que a la gente se le va la mano, que se pone a hacer cosas que no le quedan bien, que se pone a hacer cosas que no le quedan bien. Entonces yo me refiero a su participación en Mira a quien baila. A ver. ¿Por qué? ¿Porque no baile bien? No, no, yo no he dicho eso. Hay opiniones. ¿Qué tiene que ver, qué tiene que ver, no entiendo qué tiene que ver en hacer un Mira a quien baila con estar todo el día haciendo TikToks? O sea, a mí lo que me sorprende es ver, y perdóname, y la respeto a Maribel Guaria haciendo TikToks. Ah, ya cambiamos, ya estamos echando para atrás. No, no, es que no sé, yo desde el primer momento he dicho que a mí lo que me sorprende es ver a la gente. Lo de los niños, pues a lo mejor todavía, como han estado encerrados en casa dos años, no sé qué, pues que empiecen a hacer, pues eso es una nueva forma de divertirse, entretenerse. Yo prefiero que se estén subiendo a los árboles, pero bueno, tienen eso, vale. Pero que las personas ya un poco entraditas en años, como estas chicas que han dejado la adolescencia hace ya un buen rato, pues que de repente se pongan a hacer, a mí me llama la atención un poco, o sea, yo no veo a, perdón, no sé, a mi madre haciendo un TikTok, lo siento mucho, ¿sabes? Pero claro, yo vengo de otro planeta y hay muchas, demasiadas cosas de las que hablamos que no entiendo nada. Entonces seguramente es un documento espectacular, viral, lo que queráis, pero yo, déjame enterrarme mi opinión de que yo acabo de digerir ver a gente de este tipo haciendo este tipo de cosas. Que nada tiene que ver con bailar, o sea, sí que estaban intentando bailar, me refiero al... Ah, tú lo sabes, esto es una imitación de un vídeo que hizo Rod Stewart con su familia y entonces, venga, challenge, todos a imitarlo y venga, que los niños, la niña, vale, pero a esta señora que está ya, no sé, a mí no me... ¿Qué le dijo vieja Miguel? ¿Le dijo vieja Miguel? ¿A quién le dijo...? Yo creo, mira, yo te voy a decir una cosa, esto de los TikToks y demás, sí definitivamente es para gente más chavita, pero cuando mujeres como ellas se atreven, lo hacen bien y son mujeres del entretenimiento, pues uno lo agradece, uno lo agradece, pero hay otras gentes que no le quedan bien. Ellas sí son talentosas y yo creo que en el caso de Victoria Rufo me gustó que se atreviera a hacer cosas que Vicky jamás hubiera hecho y la está haciendo única y exclusivamente porque Maribel Guardia y ellas son uña y carne, uña y mugre, son súper amigas. Y entonces, Mari, estoy segura que en un momento ahí de ocio en la novela, porque están haciendo la corona de lágrimas, la novela está tan famosa, la nueva versión de la telenovela Juntas, la convenció, pero no es algo que necesariamente Vicky le encante hacer. Pero sí entiendo el punto de Nico, que hay gente que no le queda bien, la gente más adulta no nos queda bien, porque a ninguno de nosotros tres nos quedaría bien estar haciendo TikToks, nos veríamos bastante ridículos, no es el caso de Vicky que yo creo que... Oye, estoy en desacuerdo. ¿Tú sabes qué es lo más triste del mundo? Llegar a los 90 años y decir, oye, hace 30 años yo quería hacer tal cosa y no la hice por pensar que me iban a criticar. Me vale madre. No por pensar que nos vayan a criticar. Si pensamos que nos van a criticar, yo no saldría en la televisión ni ninguno de ustedes dos hubiera dicho todo lo que ha dicho en la televisión por los últimos 15 años, ¿me entiendes? Nosotros no tenemos miedo a la vergüenza, pero hay cosas que no nos quedan bien, ¿me entiendes? Pero hay mucha gente, hay mucha gente que se ha traído... Este autofil es uno de los pequeños casos, de los casos que le queda bien, ¿sabes? Mira, hay mucha gente que se ha tirado a hacer cosas, por ejemplo, hay cantantes que se han tirado a cantar sin tener talento y han tenido unas carreras doradas, eso no importa. Que son la mayoría de los que tienen carreras doradas. Te voy a hacer una pequeña aclaración.